De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Nada, nada de angustias Así es, pues ¿Por qué? Porque soy llena de la esperanza El Señor en la mañana abrí mis ojitos Y le dije, ya Señor, vamos Vamos a comenzar otro día Que tú me regalas Te agradezco que confíes en mí Porque me das un día más de vida Ayúdame a poder llevarte A tantos, a tantos que lo necesitan Y yo soy la primera Necesitada, Señor, así que por favor Lléname, lléname de todo Así que nada de estar angustiada De estar desesperada Porque eso es desesperada Significa que no tengo esperanza ¿Ya? Y la esperanza está puesta en qué? En mí Y que me supere Que esto yo no lo puedo hacer O estoy Esperanza que ya Que el dinero que yo tengo Por lo que yo sé voy a superar todo Y ahí me doy cuenta que no ¿Ya? Entonces Esa esperanza En la promesa del Señor En esa esperanza Que me dice No tengas miedo Como lo hemos repetido Y ustedes me dicen Repítalo Cien veces al día Porque en este minuto Esto me da miedo Esto me da miedo Todo anda terrible Terrible Y me he dado cuenta Me decía una hermana Por ahí De que Satanás Es el que me está recordando Todos estos miedos Que yo tengo Todas estas disoluciones Y yo que las estoy superando Y él vuelve Así que Usted manita Contrarreste eso Bueno Y aquí está Este No yo Yo no contrarreto Nada Es el Señor Ya un instrumento Que yo soy Del Señor Tal como tú Eres un instrumento Ya es que le diga Sí Y aquí está Este es el instrumento Esta es nuestra arma Este es el arma Con que podemos parar Todas las flechas Incendiarias Que Satanás nos da Y aquí está El Espíritu Santo Que me ilumina Para que yo pueda entender Para que yo pueda guiarme Por esta palabra Y ya vamos En Filipenses 4 Hoy día Filipenses 4 7 Y veamos Que nos dice Y la paz de Dios Que supera cualquier razonamiento Protegerá sus corazones Y sus pensamientos Por medio de Cristo Jesús Palabras 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 Que me ilumina Me está iluminando La paz de Dios Supera cualquier razonamiento La paz de Dios La supera Pedimos la paz Pero la paz del mundo Si tú no la haces Si tú no eres parte De la paz Y partimos con la paz Interior Yo quiero Que vivan en paz Que los demás Vivan en paz Para que yo pueda hacerlo No hermanito Partamos nosotros Teniendo nuestra paz interior Que nada me quite la paz Cuando hay algo Que me la quita Es señal que no es de Dios Que mi paz depende De lo exterior Y mi paz depende De la confianza Y mi entrega Que tiene mi corazoncito En el corazón del Señor Y dice Protegerá sus corazones Y sus pensamientos Por medio de Cristo Jesús Protegerá Protegerá Hermanos queridos Nos protege Su sangre preciosa Que Dios la cruz Hasta la última gotita De sangre Por amor a ti Para protegerte Cuidámosle La protección Al Señor De su sangre Que tu sangre preciosa Me proteja Señor Que nada me toque Que no seas tú Amado Señor Que no haya estos Bichos Estas enfermedades Estos ansios Estos egoísmos Estas soberbios Estas lujurias Estos Ajá No está todo Todo lo que tú Estás pensando Estas drogas Estos vicios Que me tienen Apresionado No Señor Tu sangre preciosa Me protege Que sea un choque Ya Y podemos decirlo En la canción Que le enseñábamos A los niños Cuando decíamos El miedo No Tú le dices Jesús vive en mí Por lo tanto No hay lugar Para ti ¿Por qué? Porque Jesús está en mi corazón Por lo tanto No hay miedo La mentira no viene No me va a tocar Los vicios No me van a tocar El orgullo La soberbia La lujuria No me toca Yo confío en ti Que me digan las estrellas Cómo tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Que me digan las estrellas Cómo tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Donde escondo A verte como ellos te ven Gracias.